En un tiroteo en Río Hacha, La Guajira, fue asesinado Juan Carlos Bonilla, el segundo al mando de la banda de Marquitos Figueroa, alias Juan K o El K. El hombre coordinaba los negocios de contrabando de gasolina y de tráfico de droga en la zona norte del país. En este sitio en Río Hacha fue asesinado el comerciante Juan Carlos Bonilla, quien no presentaba ninguna orden de captura vigente, pero de acuerdo a las autoridades se le señala de ser el sucesor de Marquitos Figueroa. Cuatro tipos descienden de un vehículo de alta gama o una Toyota Fortune con placas venezolanas, en el cual sin mediar palabras disparan contra la humanidad de esta persona. La policía maneja varias hipótesis sobre el ataque. Se puede decir que por el modus operandi de este tipo de hecho, se puede dar cuenta que puede ser un ajuste de cuenta, al parecer, por algún hecho delincuencial. En medio de la balacera resultó herido uno de los escoltas que murió en una clínica de la ciudad. El vehículo en que se movilizaban los criminales fue encontrado abandonado al noroeste de Río Hacha. En el interior hallaron dos armas de fuego, una tipo fusil y una pistola 9 milímetros.